Hola, hola mis amigos En el video hoy daremos contestación a una pregunta que me ha sido realizada en el canal de YouTube La pregunta es la siguiente ¿Cómo activo la preescucha automáticamente? Solo con tocar el jog o al cargar la canción Para esto debemos realizar dos configuraciones Las personas que lo hacen manual lo realizan con estos iconos O en la controladora también se encuentran estos iconos para activar la preescucha Pero Virtual DJ lo puede hacer de forma automática Tenemos que ir a configuración En configuración vamos a... Un momento EAT Auto EAT Phone Que esto nos permite Que al cargar la canción Se nos active la preescucha en el deck Donde cargamos la canción automáticamente lo cambia Ok Aquí tenemos pues si lo queremos desactivar Le decimos que no al cargar Y que lo haga siempre Esa es una configuración Esa es una configuración También existe una segunda configuración Pero antes de continuar Quiero enviar un saludo muy especial a todos los seguidores de este canal A las personas que están dando like Que están compartiendo Que están comentando A las personas que están suscribiendo para todos De verdad Un abrazo muy grande Recuerden que esto es absolutamente gratis No tiene ningún costo Y dar un like no les va a quitar nada Los va a hacer mejor personas Entonces espero muchos likes en estos videos Claro si les gusta La segunda configuración Que tenemos que ir Es a PFL Y aquí está PFL on select En esta configuración Pues le debemos decir que si Y lo que hace Es cambiar automáticamente Cuando seleccionamos Cuando tocamos el deck Cuando hacemos algo En el deck Automáticamente cambia Los audífonos O la preescucha Esas son las dos configuraciones Para dejar automatizado totalmente La preescucha En Virtual DJ 8.3 Bueno en Virtual DJ 8 Porque esta configuración Sirve para todos los Virtual DJ 8 No olviden Que ustedes también pueden comentar Y pueden dejar sus preguntas O inquietudes Y si Es necesario Haré un video O si no Daré contestación Por interno Bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado No olviden dar manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar mucha música Practicar Pero sobre todo Pasarla muy bien Hasta la próxima Bye bye No olviden dar manito arriba No olviden dar manito abajo Gracias por ver el video.